Hay nuevos hallazgos en la investigación por la muerte del vigilante del edificio EQ66, Fernando Merchan. Una sobredosis de antidepresivos habría sido la causa de la intoxicación que produjo su deceso. Medicina Legal realiza pruebas químicas para determinar qué sustancias y en qué cantidad fueron consumidas por este hombre, quien estaba de guardia, al parecer, cuando Rafael Uribe Noguera ingresó con la niña Juliana Zamboní. Una sobredosis de antidepresivos podría ser la causa de la muerte del vigilante Fernando Merchan Murillo. Medicina Legal tomó varias muestras químicas y toxicológicas para determinar qué sustancias había consumido horas antes de su deceso. La causa de la muerte se encuentra en estudio. El CTI estableció que Merchan Murillo, quien estaba de turno en el edificio EQ66 cuando fue abusada y asesinada la pequeña Juliana, luego de los graves hechos, entró en una fuerte crisis depresiva. Familiares le dijeron a los investigadores que el empleado de la empresa de seguridad llevaba cinco días sin dormir, incluso se había ido a la casa de una persona muy cercana para tratar de descansar y conciliar el sueño. Una investigación disciplinaria que le abrió la empresa de seguridad para la que trabajaba también lo tenía muy preocupado, le dijeron a los investigadores familiares del vigilante. La Fiscalía realiza un rastreo de las llamadas entrantes y salientes del celular de Merchan Murillo para establecer con cuáles personas habló antes de ser encontrado muerto en el baño de su casa, con varias heridas con arma blanca en sus piernas, brazos y cuello, que según Medicina Legal no eran tan graves para causarle la muerte. Ninguna de ellas reviste la gravedad para explicar la muerte. Fernando Merchan dejó dos escritos en los que se despide de sus seres queridos y asegura que no quiere volver a la cárcel. Corresponden a los rasgos de caligrafía que él tenía en vida. En 1997 había sido condenado a seis años de prisión por un juez sin rostro por el delito de narcotráfico. Con las pruebas químicas los forenses establecerán plenamente qué sustancias ingirió el vigilante que le hubieran causado la muerte.